queridas amigas el día de hoy aquí en el rincón de anamaría donde juntas lo podemos lograr le vamos a enseñar cómo armamos nuestras coronas tenemos cuatro modelos de coronas y todas tienen el mismo proceso el mismo procedimiento como siempre les digo todos sus moldes se los damos en pdf para que no tengan ningún problema al momento de la impresión entonces nuestras coronas vienen cuatro hojas es más fácil que sean en hojas a 4 que es la que consideramos y las que más usamos aquí en el perú pero también puede ser hojas de tamaño carta la diferencia va a ser mínima para evitar que puedan ir a buscar unas doble hojas no doble hojas carta entonces por eso se lo hacemos a una medida estándar que la manejamos todos y la mayoría hoy en día tenemos nuestra impresora en casa por lo tanto son cuatro hojas que van a venir de sus coronas el tamaño más o menos de nuestras coronas están en un estándar de más o menos de 55 a 60 centímetros son grandecitas nuestras coronas si ustedes la desean un poco más pequeñita o más chiquita pueden hacer su impresión en hojas a 5 es la mitad de una hoja de tamaño a 4 entonces para ello ustedes sigan por favor las indicaciones tratamos de poner todas las indicaciones si por algún motivo se nos pasa de todas maneras van a ustedes encontrar las rayas o de lo contrario van a encontrar algún tipo de señal para que lo puedan hacer con facilidad entonces aquí sí nos hemos dado el trabajo de poner todas las letras para que les sea más fácil y así vamos a seguir haciendo para que ustedes les sea mucho más fácil poder unirlas entonces lo primero que debemos hacer es sacar dos hojas de cada uno entonces después lo que vamos a hacer es cortar entonces amigas lindas lo primero que debemos hacer es cortar cortar de un solo lado para poder llegar el otro por ejemplo este es uno de cuatro voy a buscar el número dos este es el número dos dos de cuatro entonces como ya hemos cortado como ya hemos cortado al primero entonces este de acá lo vamos a pegar encima de este trazamos no hacemos cazamos cada uno de ellos si le unimos con una cinta cinta scotch le decimos nosotros acá con cualquier cinta de pegar o si si no tienen alguna cinta de pegar entonces lo pueden hacer con algún tipo de cola o algún tipo de de goma sencillamente para que no se mueva lo he pegado apenas para ver si hay alguna modificación que tenemos que hacer esta es la primera hoja la segunda hoja también es la 3 y la 4 uno de los lados le tenemos que cortar para poder miren ustedes por ejemplo aquí tengo que cortarlo a la altura de la rayita para poder unirlo ves más chueco corto antes de cualquier cosa por favor revisen bien sus moldes para que sepan cuánto hojas tienen que imprimir no entonces en este de acá vamos a unir estas dos encima del otro casamos casamos para que queden ambas ambas y entonces ponemos nuestra cinta scotch y e igual vamos a hacer las otras cuatro entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente aquí ya hemos cortado estas dos y entonces esto de acá lo tenemos que unir con esto de acá aquí tenemos el marcado de dónde va a ir pegado entonces lo que debo hacer yo corto corto este de acá para poder hacer la unir entonces lo que hacemos es lo siguiente unimos casamos fíjense bien aquí está el marcado para poder hacer la unión no acá justo hay un pedacito lo que pasa que hay que tener mucho cuidado con esto porque para poder casarlo no entonces sencillamente voy a pegar la unir con mi cinta acuérdense la mayoría de nuestros moldes vienen de esta manera que si por algún motivo se me olvidó se me pasó o no lo pusimos por favor si no tiene un lado en el otro de todas maneras de todas maneras tiene algún tipo de marca de todas maneras de todas maneras chicas de todas maneras ustedes saben que pueden contar con nosotros para cualquier consulta entonces sencillamente voy a cortarlo voy a cortarlo ustedes con paciencia en su casa lo cortan tienen que primero armar su molde para poder poner a su tela cortamos con tranquilidad ustedes en casa lo hacen con tranquilidad con paciencia lo pasan a una cartulina duplex a un cartón o algo que sea más sólido para que sea su base y puedan hacer otras otros modelos de corona o cuando alguna clienta le vuelve a pedir el mismo modelo ustedes lo puedan hacer con toda tranquilidad entonces ya tenemos esta parte ahora vamos a cortar la parte de acá adentro como le digo tenemos cuatro o cinco modelos de coronas pero todas todas utilizan el mismo procedimiento todas porque utilizar doble hoja carta a veces es difícil donde encontrar quien nos las pueda imprimir y nos demoramos más normalmente en casa tenemos las impresoras que utilizan las hojas a cuatro o las hojas tamaño carta como les digo el tamaño carta es apenas apenas una diferencia entonces ya acá le pongo la cinta para que esté un poquito más sólida entonces esta sería la primera parte la otra parte cortan lo mismo cortan del mismo tamaño acá lo voy a cortar para poder unirlo para poder unirlo entonces un ratito vamos a poner esto por acá sencillamente ustedes con tranquilidad y paciencia esta es la otra parte que les digo dos hojas tienen que hacer dos hojas de cada molde son cuatro hojas que vienen nuestra corona esta corona esta corona tiene más o menos de cincuenta y cinco a sesenta centímetros son coronas grandes si ustedes quieren hacerlo más pequeñito no como les digo pueden utilizar hojas más pequeñas mejor dicho mejor dicho lo pueden reducir así u ustedes en casa con tranquilidad lo cortan lo pasan a una cartulina al duplex a un cartón o a otro material pueden también, si lo quieren doblar pueden también pasarlo a un foamy pueden pasarlo también a un foamy para que lo puedan doblar para que lo puedan doblar con tranquilidad aquí no le puse suficiente sin tezco ahorita se me va a desarmar entonces ustedes en casita con tranquilidad amigas lo cortan y lo van uniendo entonces miren ustedes ya vamos quedando acuérdense que uno de los lados lo tenemos que cortar porque el otro para poder pegarlo el otro ya lo tenemos listo entonces esta parte si lo cortamos ya saben que tenemos que hacer doble entonces aquí tenemos la otra parte y aquí tenemos la otra parte entonces sencillamente lo vamos a unir pegamos acá pegamos esta parte de acá pegamos pegamos esta otra parte de aquí pegamos esta otra parte de aquí haciendo que casi haciendo que casi impreso pegamos esta otra parte de aquí así ya queda unida nuestra corona bien chicas ya hemos pegado todo miren ustedes miren ustedes que tan grande queda entonces miren ustedes que grandota que va a quedar si ustedes la quieren más pequeñita ya saben que lo tienen que imprimir en hojas más pequeñas o lo configuran su impresora para que lo hagan un poco más pequeño entonces esto lo pasan a un cartón a un foamy nosotros esta de acá le hemos hecho un poquito más chiquita para que pueda entrar en nuestro esto de grabación esta hemos hecho otra más pequeñita también para poder ponerla acá en la grabación entonces tenemos cuatro o cinco modelos y todas todas se hacen de la misma manera se unen miren ustedes acá ponemos todas las abreviaturas uno, dos, tres por ejemplo este es uno, dos, tres igual también acá le ponemos todas, todas, todos los detalles para que ustedes lo puedan hacer con mucha facilidad y aún así si por algún momento mejor dicho si en algún momento no entendieran ya saben ustedes que pueden consultarnos a través de WhatsApp a través de Facebook a través de nuestro teléfono o a través de nuestro correo o a través de nuestro correo ya saben ustedes en los moldes están los correos los teléfonos y nuestras redes sociales en cualquiera de ellas si por algún motivo no le contestamos inmediatamente en cuanto nosotros veamos su mensaje inmediatamente nos ponemos en contacto con ustedes o le hacemos algo especial para que ustedes lo puedan hacer con mucha tranquilidad entonces las que no están suscritas a nuestro canal suscríbanse porque continuamente estamos subiendo muchos, muchos, muchos proyectos bonitos de todos ya bueno entonces si les gustó nuestro video denos un like comenten que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a nosotras gracias bye bye